Varios sectores políticos se pronunciaron en relación con el resultado de la consulta anticorrupción. Ponernos de acuerdo en cómo unir estas diferentes propuestas, cómo se acumulan y cuál es la redacción que se adecua al ordenamiento jurídico. Es oportuna la iniciativa que se ha presentado de reforma política que acaba con esa lista abierta a la compra y venta de votos, cuyo eje central es la lista cerrada. Repetimos, apoyo a aprobación acelerada de, primero, proyectos del presidente Duque, segundo, congelación salario congreso, tercero, acabar mermelada, todo proyecto regional obliga a conocer el nombre del promotor tal cual lo propusimos en 2014, cuarto, consultas partidistas, periodos limitados de elección. Lo que queremos es una hoja de ruta para tramitar rápidamente estos proyectos. Desde el Partido Liberal articularemos mesas de trabajo para hacer realidad estas iniciativas y poderlas incorporar en la agenda nacional y en la agenda del Congreso de la República.